A lo largo del tiempo, hemos disfrutado de historias en la pantalla grande que se basan en una franquicia previa. Los cómics no escapan a esta fórmula. El Hombre Araña, Superman, Batman, Capitán América, Hulk el Increíble y otros han llegado al cine gracias a la magia de los efectos especiales. Sin embargo, existen otro tipo de héroes, villanos, historias y tramas que nos dejan boquiabiertos y que también se basan en las clásicas historietas. Aquí te presentamos algunos ejemplos de estas franquicias. Scott Pilgrim nació en el año 2004 y fue creado por el canadiense Brian Lee O'Malley. El cómic narra la historia del chico canadiense Scott que quiere conquistar a Ramona Flowers, pero en el camino se encontrará con muchas referencias de la cultura pop como los videojuegos y la música punk. La adaptación al cine data de 2010. Una historia más oscura es B de Vendetta, creada por Alan Moore y David Lloyd. La trama se ubica en un futuro cercano donde hubo una guerra nuclear y un partido de corte fascista gobierna el Reino Unido. Un rebelde apodado B inicia una ingeniosa campaña de resistencia para derrocar al gobierno. La serie fue publicada de 1982 a 1988 y la cinta lanzada en 2006. Watchmen fue creada por Alan Moore y Dave Gibbons. Fue editada por DC Comics entre 1986 y 1987. En ella se hace una crítica a la figura del superhéroe que es 100% bueno y se enfoca en cómo actuarían si vivieran en un mundo real. En 2009 fue estrenada la película. En 1998 fue publicada por primera vez la novela gráfica 300. En ella se recrea la batalla de las termópilas en la que 300 guerreros de Esparta intentaron frenar el avance de los persas para evitar que llegaran a Grecia continental. Fue creada por Frank Miller y la película vio la luz en el año 2007. También creado por Alan Moore, la liga extraordinaria reúne varios personajes de la literatura fantástica victoriana y los junta en un equipo de superhéroes. Publicada entre 1999 y 2003, tuvo buena aceptación en el público. En 2003 apareció su adaptación al cine, pero con varios cambios en la trama. En 1931 nació en el diario Chicago Tribune Dick Tracy. El cómic cuenta la historia del inspector Dick Tracy que tiene que luchar contra los criminales de la época, los cuales siempre tenían motes en lugar de nombres. La adaptación más exitosa en el cine fue la de 1990. En 1991 nació Sin City, creada por Frank Miller. La trama se desarrolla en la ciudad de Basin City, la cual es un universo de ficción donde suceden asesinatos y situaciones con crímenes. La obra gráfica fue adaptada al cine en el año 2005. Para YoInfluyo.com, Alonso Cerón.